La presentación de nuestro astillero municipal, que es un recurso propio, un patrimonio, que cuenta con 1.092 hectáreas. De esa área tenemos reforestados 150 hectáreas y tenemos disponible otras 150 hectáreas para reforestar. Como municipalidad, sí es una prioridad el ir reforestando las áreas. Y tal vez se preguntarán ustedes, ¿y por qué tanta reforestación en un astillero municipal? Vamos a decir, unos 20 años atrás hubieron autoridades que descuidaron el astillero, vendieron madera, hicieron una tabla grande. Entonces, las consecuencias que nosotros queremos evitar, como ya lo escuchó el señor síndico, el astillero municipal cuenta con tres nacimientos grandes de agua que dan lugar a la formación de dos ríos que llega a ese lugar de los encuentros. Con su propia flora, con su propia fauna, y eso queremos rescatar. También explicaba, obviar un poquito que hay un área que no es que se esté convirtiendo, sino que le están dando el uso agrícola. Pero son áreas reforestadas que se les autoriza la siembra ahí por cinco años, cuando las plantas ya reforestadas tienen una altura de unos dos metros, abandonan ese terreno y pasan a otra área que no ha sido cultivada para que lo limpie y lo tome. Entonces, esta es una prioridad para esta municipalidad, la reforestación también con diferentes organizaciones. Dentro de las organizaciones que nosotros, con quienes trabajamos y lo manifestó el técnico forestal, estamos trabajando con el MAGA cuando nos requiere, pero del MAGA depende INAP, que es con quien tenemos más estrecha relación. También hay otra organización, SOTSIL, que Patsún está metido en un programa que le da protección, no solo a nuestro astillero municipal, sino a toda la cuenca del lago de Atitlán, del Balán, Tuyú, hasta las faldas del volcán de Tuyú.